Con la ley aprobada por el Congreso de los Diputados en el año 2007, por la que se reconocían las lenguas de signos españolas y se regulaban los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y sordos ciegas, se favorecía y posibilitaba el acceso y la transmisión del conocimiento y de la información como canales básicos para las relaciones individuales y sociales de estas personas, hecho que pone de manifiesto que la lengua no es una simple manifestación de la libertad individual, sino que trasciende los ámbitos personales y se convierte en una herramienta ineludible para la vida en sociedad. En este sentido, de la historia de la lucha de FASICAN cabe destacar la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía en el Parlamento de Canarias, siendo éste la norma institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias, que se inicia en 2005, ante la que FASICAN no quiso perder la oportunidad para transmitir a los grupos parlamentarios, no sin dificultades, la importancia de la inclusión de la lengua de signos española en el nuevo documento. No obstante, la propuesta fracasa por el desacuerdo entre grupos políticos sobre el régimen electoral de Canarias. El texto propuesto de FASICAN se queda guardado en algún cajón de la mesa de negociación del Parlamento. Después de nueve años, en el año 2013, nos enteramos que los grupos políticos retoman la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía. Ante la necesidad imperiosa de mejorar el autogobierno, en comparación con otras comunidades autónomas tales como País Vasco, Cataluña, Andalucía, Galicia, que contaban con una mejor gestión y asumían más competencias al renovar sus estatutos. FASICAN no quiere perder ese tren de nuevo. Desempolva la propuesta de inclusión de la LSE en el Estatuto de Autonomía de Canarias y vuelve a las negociaciones con el Parlamento pese a las dificultades. Aunque en un primer momento se bloquea la negociación por parte de los grupos políticos en el Parlamento por fuertes divergencias sobre el mismo régimen electoral y FASICAN se lleva una primera decepción por este desacuerdo y otra decepción mayúscula al enterarse de que la propuesta de la LSE de 2005 brilla por su ausencia en el borrador del nuevo Estatuto de Canarias. Inmediatamente FASICAN se pone manos a la obra para defender con uñas y dientes la inclusión de la LSE en la llamada Constitución Canaria, es decir, en el Estatuto de Autonomía. Es en 2014 cuando se consigue que los ponentes de la reforma del Estatuto acepten la inclusión de la LSE pero FASICAN insiste y defiende un texto más jurídico y exigente aunque se siente contento por el logro conseguido. Finalmente, FASICAN acepta el texto propuesto por la mayoría de los grupos parlamentarios en que sea un artículo de peso desde el punto de vista legal. Es en ese año cuando aceptan la inclusión de la lengua de signos en el Estatuto pero las negociaciones no cesan debido a las discrepancias sobre el régimen electoral. No fue hasta 2016, casi dos años después, cuando por fin el Parlamento acepta la propuesta de reforma del Estatuto a la espera de aprobación por parte del Congreso de los Diputados. A pesar de este avance, debido a los retrasos sufridos por las continuas convocatorias electorales durante el 2016 y el 2017 se paralizó la aprobación del Estatuto. finalizando la presentación de enmiendas en noviembre de 2017 y el trabajo de la Comisión de la Ponencia llega a su fin el día 28 de junio de 2018. La Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados aprueba y emite un dictamen favorable sobre la propuesta de reforma. Y por primera vez aparece la lengua de signos en el borrador del nuevo Estatuto en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del Congreso de los Diputados y Senado. Dos meses más tarde, el día 13 de septiembre de 2018 el Congreso envía al Senado el dictamen de la propuesta de reforma. Y la Comisión de Comunidades Autónomas del Senado aprueba de forma definitiva la propuesta reflejándolo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Y la mención a la lengua de signos aparece en el artículo 16.4. Esta institución lo envía al Parlamento de Canarias para su aprobación el día 4 de octubre de 2018. Con la Ley Orgánica 8-2018 de 5 de noviembre aprobada en el Parlamento de Canarias en la que se reforma el Estatuto de Autonomía de Canarias la lengua de signos española ya es una lengua reconocida definitivamente en el artículo 16. Sobre derechos de las personas en situación de discapacidad y de dependencia en cuyo apartado 4 se establece el derecho al uso de la lengua de signos española y las condiciones que permitan alcanzar la igualdad de trato de las personas sordas que opten por esta lengua. Que será objeto de enseñanza protección y respeto. A estos efectos y entre otras acciones se adoptarán las medidas que permitan la comunicación a través de la lengua de signos entre las personas sordas y las administraciones de la comunidad. Así finaliza la larga negociación mantenida desde 2005 con los grupos políticos del Parlamento de Canarias sobre la inclusión de la lengua de signos española en el Estatuto de Autonomía de Canarias.